Emilia no me trata como tal y no tiene que pedirme que seas un novia como en tus tiempos del siglo pasado. Abuela, tú ya estás out. Lo que no está out es que tienen que tratarte con respeto, con atención. Y perdóname si te molestas, mija, pero más allá de que te pida que seas un novia o no, lo que no está bien es que te gosté y tú te enceles. Abuela, deja de intentar de hablar como una chava. No quiero hacerme ver como una chava, hija. Lo que quiero es que veas que me preocupo por ti. Por eso averiguo. Busco en internet la manera en que ustedes se expresan para poderte entender. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar muy bien preparados para entender a la juventud de ahora. Pues entonces entiende que Emilia no me gusta, que lo quiero y que nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de opinión. A ver, mi amor. ¿Se te ofrece algo más? No, gracias. Con el café está bien. Bueno, entonces voy a recoger la mesa para irme al gym. ¿Ok? Oye, aprovechando que es sábado, ¿no quieres acompañarme a la clase de yoga? Sí. Así aprovecho para ver a Emiliano. Es más, te ayudo para que nos vayamos más rápido. Dale, pues, súper. Muchas gracias. Ahí ponlo, mi niña. Ahorita los lavo. Rápido, rápido, rápido. Entonces empecemos aquí poniendo las manos. Las manos aquí, ¿así? Ahora métete. Ajá. Ahí, ajá. Sube. Eso. Ahí. Ahora baja lo más que puedas. Sí. Eso. A ver, dame otra. Eso. Así está bien. Ahí. Así, así. Perfecto. ¿Otra? Otra. Muy bien. Lo más que puedas. Baja lo más que puedas. Bajo, bajo, bajo. Oye, señora, se ve ridículo ofreciéndosela a Emiliano. Oye, cálmase, Laura. No, la que debe de calmarse es esta ruca que anda de ofrecida contigo. A ver, ya cállate. Solo la estoy ayudando con un ejercicio. ¿Podría decir su hijo si se da cuenta? Ay, mira, me caes muy bien, pero yo no quiero estar en medio de una escenita de celos. Te seguimos luego, ¿eh? Bye. Bájale o esto aquí muere. No, no, Emiliano. No, Emiliano no me puede dejar y menos por esa ruca. Laura, tranquila. Alterada no vas a pensar con claridad, por favor. Ay, ya, no quiero escucharte. Mejor me regreso a la casa. O sea, a ver, espérame, me voy contigo, pero ya cálmate. Ya no te enojes así. A ver, Laura. Laura. ¿Emiliano? Emiliano, ¿qué haces saliendo de mi casa? Y sin camisas. No, nada, nada. ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¿Hija? Hijita, qué rápido llegaste, mi amor. Y me doy cuenta que esperabas que regresara más tarde para que no me diera cuenta que Emiliano estuvo aquí. ¿Emiliano? Sí. ¿Por qué salió de la casa y sin camisa cuando mi papá no está? ¿Qué estaban haciendo? Nada, hijita, nada. ¿Te estás metiendo con él? ¿Te hagas cuenta de lo que me estás acusando? Pues yo solo digo lo que vi y a ver qué piensa mi papá cuando se lo cuente. Te proviso que le calientes Laura. Laura. Mira lo que te traje para cenar. Tu comida favorita, sushi. ¿Eh? Chido. Ay, ¿le puedes avisar a Hugo, por favor, que ya voy a poner la mesa? Sí, estoy en su despacho. Gracias. ¿Me crees, mi vida? Sí te creo, pero tienes que hablar con nuestra hija. No, Marta no tendría por qué estar pensando mal de mí. Como tú veas. Ay, ya, Marta, ¿qué tienes? Has estado súper rara todo el día. Es que no sé si decirte. O sea, si eres mi amiga, pero pues se trata de mi mamá. Te juro, tengo atravesada a tu mamá. El otro día me la encontré en el gym súper acaramelada con Emiliano. ¿Entonces es cierto lo que creo que está pasando? Ya, dime. ¿Que Emiliano se está metiendo con mi mamá? No. Oye, cada vez las dejas salir más tarde. Eres una pervertida. Óyeme, ¿qué es la cosa? Le dije que vi saliendo a Emiliano de la casa sin camisa. Se está acostando con él. A ti no te importa que yo me acueste con quien se me dé la gana. Mamá, por favor. Mamá, por favor, nada. Si no te permito a ti que me faltes al respeto que eres mi hija, mucho menos a una escuincla inmadura como esta. Inmadura, ¿no se da cuenta que ese es usted? Vean cómo se viste, cómo se comporta. Revíquese, Ruka. Oye, déjala en paz. No tienes por qué hablarle así. Ya, Laura, ya. Lo mejor es que nos vayamos. Ándale, ándale. Ya. No, 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 ahorita ni me hables. Y tú deja de fulminarme con la mirada. Ya deja de pensar lo que pasó afuera del colegio y come algo, hija. No puedo, abuel. Se me revuelve el estómago de solo pensar que la resbalosa de la mamá de Marta se aprovechó de Emiliano. Independientemente de lo que esa señora haga o no, ese muchacho nunca te ha convenido. Es lo que te he tratado de hacer ver. No. Todo es culpa de la señora Ninfa. Se le metió por los ojos, se le ofreció, se aprovechó de que la metió en esa famosa lista miedos para después meterlo en su casa y acostarse con él. No puedes seguir así, hija. Ay, ya. Quiero estar sola. Voy a ir a un cuarto a acostarme. Laura. Emiliano no me contesta. Y sigue ignorando mis mensajes. Tiene que explicarme, tiene que decirme que me quiere a mí, que todo es culpa de esa señora resbalosa. Voy a ir a su casa. Tengo que hablar con ella. Emiliano salió de su casa sin avisarle a sus papás a dónde. ¿Emiliano? ¿Qué haces aquí? Ay, ya no me fastidies. No. ¿Por qué vienes de las habitaciones? ¿En dónde estabas? Estaba en la recámara de tu madrastra, teniendo relaciones con ella. No, tú me quieres a mí. Ay, por Dios, nunca me importaste. La que de verdad me gustaba era Virginia. Y es con ella con la que me estoy acostando, no con Infa. Pues no te creo. Pues qué bueno que ya te enteraste, porque ya no te soporto. Ya no quiero estar con una niñita tóxica como tú, por Dios. Por fin estuve con una verdadera mujer como Virginia. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Aprovecharte de que me la pasaba todo el día afuera trabajando para darles lo mejor? ¡Para meter ese escuicle a mi cama! ¿Darnos lo mejor? Lo mejor era tu frealdad, tu indiferencia, tu desprecio. No te intentes justificar. No, no me estoy justificando. ¿Pero qué querías, Hugo, desde hace tres años que no me tocas, que no me acaricias, que no me haces el amor? O sea que yo tengo la culpa de que me pusías los cuernos. A ver, no, no se trata de culpas, Hugo, sino de razones. Yo sé que estoy mal, pero así era como yo me sentía y fue por lo que terminé relacionándome con Emiliano. Tú no me escuchabas, caramba. Hija, hija, calma, te baje esa pistola, por favor. Escucha tu palabra, vamos a hablar, por favor, por favor, tranquila. No sé de qué estás hablando, pero la que no merece echará perder su vida eres tú, mija. Por favor, escúchame. No lo hagas. Vales mucho. Eres más fuerte y valiosa que todo el dolor y esa decepción que te está trastocando, mija. No puedo, abuelo. No puedo cantar esto que siento. Necesito sacarlo. Pero no de esta manera. Yo voy a estar contigo a tu lado con todo mi amor para ayudarte a saludar con gente profesional, con la gente que te amamos. Yo amo Emiliano. Pero tienes que aprender a amarte más a ti misma para que salgas de esta situación tan tóxica que tanto daño te haces. Me siento como una droga, güey. Lo quiero. Yo te dije que hablaras con nuestra hija y le dijeras la verdad. Si ese muchacho entró a nuestra casa, fue para ver a Virginia y no a ti. Marta ya lo sabe todo y entiéndeme. Yo no podía defraudar a mi amiga a la que le estaba teniendo la mano, Arturo. Arturo, lo siento mucho. De verdad, perdóname por haberles provocado tantos problemas. Estoy muy apenada. Perdón. No te preocupes. Las dejo. Ay, no, amiga. Qué pena. Conmigo no tienes que tener pena, amiga. Porque a mí me dio mucho gusto cuando me platicaste que te metiste en el vapor con Emiliano. Fue un impulso que no pude detener. Me sentía tan sola, tan abandonada, tan rechazada por mi marido que cuando me enteré que yo podía resultarle atractiva a un jovencito como Emiliano, pues se despertaron en mí mis bajas pasiones y me dejé llevar. Y por eso yo no dudé ni un minuto en ser tu tapadera y ofrecerte mi casa para que se vieran aquí. Ay, amiga, siempre me has parecido bárbara, ¿sabes? Desenfrenada, pero jamás me imaginé que me fueras a hacer ese ofrecimiento. Oye, me acababas de decir que no te tocaban en años. Pobrecita de ti. Además, pues yo a tu esposo ni lo conozco. La que me importa eres tú, amiga. Pero, pues, cuando Marta lo vio saliendo de aquí, ya no pude seguir siendo tu tapadera y, perdón, se tuvieron que ir a tu casa y pues, pues mira lo que pasó. Sé que hice muy mal, pero lo único que rescato de esta experiencia es saber la gran amiga que eres. No te importó que te señalaran, que te acusaran e incluso que pensaran que eras tú la que se estaba acostando con Emiliano. ¿Y cómo no lo iban a pensar, amiga? Sí fui la mamá más mencionada como Milf en esa lista que hicieron los chavos. Sí, amiga, pero no era tu culpa. Ya. Ay, perdóname. No. Ven, hasta acá. Gracias. Laura se metió a bañar para acostarse a dormir. La primera sesión con la psicóloga le cayó muy bien. Gracias por acompañar a mi hija, mamá. Yo estoy muy preocupado por el futuro de Laura. Mi nieta va a estar bien porque nos estamos ocupando de ella. Pero, ¿y tú cómo estás? Mal. Me doy cuenta de que desatendí a mi familia, a mi esposa y mira todo lo que pasó. Yo me daba cuenta de que tu relación con Virginia era fría, pero lejos estaba de imaginar que ni siquiera tenían intimidad. En realidad, la rutina y el día a día fueron provocando esta situación. No me di cuenta en qué momento todo esto se acumuló. Pero lo que Virginia hizo fue más allá de un distanciamiento. Me fue infiel, mamá. Y con el chico con el que mi hija pretendía tener una relación, Virginia cometió un gran error. No, hijo. Y disculpa si te incomodo, pero el que su relación se haya vuelto tan fría fue culpa de los dos. Y creo que un poquito más tuya. Si no tenías intimidad con Virginia, entiendo que te haya puesto el cuerno. Sí, lo sé. Solo que a veces me gana el orgullo herido. Pero sé que en gran parte yo la orillé a que me fuera infiel. Dime la verdad, hijo. ¿Todavía la quieres? No, mamá. Y después de lo que vivimos, no queda otro camino más que nos divorciemos. Y me voy a concentrar en la salud emocional de Laura. Gracias por siempre hablarle de la manera correcta. Gracias por ver el video. Ustedes son mi familia y los amo. Y siempre estaré para ustedes. La salud de nuestras emociones es parte fundamental para nuestra felicidad. Y no importa la edad que tengamos, siempre debemos estar alertas. Porque cuando somos jóvenes podemos trastocarnos y estar expuestos a cometer errores que nos afecten el resto de nuestras vidas. O cuando somos adultos, si nos sentimos desatendidas, despreciadas, poco amadas. Esto puede llevarnos por un camino incorrecto, orilladas por esa vulnerabilidad. Atendámonos de manera profesional para que nuestras acciones se basen en el respeto hacia nosotras mismas y a las personas que nos rodean. Y estemos pendientes de nuestros hijos, de nuestras nietas. Hay que informarnos de las maneras en que ellos se hablan, se relacionan. O que no es un problema? Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.